bueno vamos a ir con el cuarto vídeo empezamos aquí estamos en él estamos en el tinaco en el que echaban el agua de ahí de pozo de aquí estamos en la cooperativa ahorita vamos a enseñarles unos pequeños unos pequeños guaychitos que tienen aquí vamos a dar vuelta nuevamente miren y aquí alcanzamos a agarrar una vista más más bonita miren nomás que chulada se mira nuestro rancho chavos miren nomás que belleza y está seco ahorita pero miren nomás que chulo chuladísima ni modo que les digan que son cuantos charros pero ayer llegué chavos y aquí ando haciéndoles pequeños vídeos aquí en el rancho y nomás aquí para los que van a alcanzar a ver toda esta área mire mire todavía remando lo más que se ponen le muevas mejor no más no me muevas porque por si mi cámara baila demasiado y es todo lo que puede rimales chavo para que le echen un vistazo hayan estuvieron aquellos amigos hoy de regreso estoy en la área de donde es la cooperativa que era la cooperativa de aquí de san martín donde tenían el vivero para la siembra de los locales que están arriba de la ladera alta y los que plantaron toda esa área de los que quedaron aquí ahorita los vamos a ver damos vuelta a mi amigo porque no quiere salir en cámara ahorita que me dijeron que hay la posibilidad de poder venir a grabar wow miren nomás muchachos miren nomás muchachos y ya no necesito ir a buscarlos hasta el cerro que chiquito nombre dijo mi amigo el güerito que es muy chiquito está muy bueno muy muy bueno vamos a salir de ese tiene pura abejita negra cuéntale otro chiquito dice que de este lado tenemos otro pequeño vamos a ver wow es que aquí no les voy a mentir pero aquí se han pegado demasiados guarichis y miren ahí está otro pequeño ahí lo van a ver ustedes entonces estos son dos y vamos por el tercero mira aquí ya habían tumbado uno mira aquí ven tumbado uno miren están las las cosas miren de lo que era del guarichi tumbaron el abandote que estaba ahí arriba ok voy es el que miramos de acá hijo ahí están miren ahí nomás dejan la pura basura como ése le tuvieron miedo de llegarle no le atoraron vamos a ver hijo una llave ahí se metieron y aquí tenemos otro que ya lo este ya lo viene apedreado ya le habían venido a tirar pedradas miren no lo alcanzo a ver dónde está déjenme mover tantito porque no lo alcancé a ubicar bien necesito moverme de este lado a ver si lo puedo agarrar mejor está el mezquite ahí está el mezquite ahí y no me deja no me deja ver pero creo que aquí sí lo vamos a alcanzar a ver ahí está ahí sí miren entonces ahí lo dejamos lo dejamos con la próxima aquí estamos en la cooperativa de San Martín y esto es lo que ha quedado de la cooperativa chavos ya un monte miren nomás antes había tenido antes había estado bonito este lugar cuando no tenía tanta huisachera estaba precioso porque tenía áreas áreas verdes donde podía uno venir a hacer sus carnitas podía venir uno a hacerse una pasarse una tardeada aquí pero ahorita ya con todo esto que tiene es una es una selva y aquí realmente es una selva huisachera ahí se mira todo lo que está feo miren aquí dicen que nomás los que tienen derecho vienen a mochar ramas miren ahí están ahí le mocharon las ramas a un mezquite para que siga o le cortaron algún poste algún poste una rama muy buena para poste y ahí tumbaron este nogal miren ahí está ahí está tirado miren nomás vinieron y sacaron partes de lo que necesitaban de él ahí está miren dejaron lo más largo estaba grandote como les digo aquí la raza nomás los que tienen derecho que son los excedetarios grandes son los que hacen y deshacen hay mucha leña eso sí que ustedes van a la leña al cerro no sean ingratos que van a ser tan lejos aquí hay mucha leña en esta área miren este montón de ramas de ahí salen las baruñas que yo cargaba en aquellos años miren están otras miren todo esto todo esto es pura leña de huisachi muy buena leña si la gente ha tumbado aquí y aquí vamos por lo que es el centro de aquí de lo que era lo que era la cooperativa lo que ha quedado de la cooperativa miren ahí está ahí lo van a ver ustedes ahorita ahorita está seco está feo pero cuando está verde aquí es una chulada realmente está miedo de meterse cuando está verde digo por las por las serpentinas dice uno que las serpentinas que pueden ser las las chiforas eso es lo que yo digo las serpentinas y aquí estamos en la casa estamos en la casa donde vivió el ingeniero el encargado de la obra de aquí de San Martín que en una ocasión yo quise pelear estas tierras pero realmente para echarme encima todo elegido como que no mejor vivir lejos de aquí que estar con problemas con la gente está muy bien a la casa verdad pero realmente bueno para que queremos problemas y en uno de estos por accidente ahí se quebró su manita mi papá pero gracias a Dios todavía nos lo dejó por muchos años y nuevamente aquí tenemos lo que es la cooperativa muchachos nuevamente aquí está y vamos a seguir porque vamos a salir de aquí y vamos a dejar una face con lo que tenemos en el rancho con la casa de primo Felipe arriba vamos a dejar con esto vamos a remarnos nuevamente aquí lo que es la barda de la escuela que ya estuvimos ahí cuidado con los clavos un clavo levanta para arriba aquí tiene nuevamente lo que es la escuela chavos miren aquí está por este lado nuevamente lo que es la escuela y aquí vamos a echar un vistazo la parte de arriba la casa da con los primos castañadas miren más la que está mero arriba y la que está vellendo como la mía ahí están la casa de mi primo Felipe aquella que vino dibujando o hecha traída desde Estados Unidos ahí está también y nuevamente vamos a bajar regresamos y sigamos grabando lo que nos va a quedar aquí para hacer el 10 aquí donde estábamos parqueados en la orilla de la entrada de la cooperativa donde entramos también a grabar lo que es lo de la escuela el video que hicimos en lo que es parte del arroyo yo tenía ganas de grabar sacar un video lo que es en el árbol grandote de con mi papá ya lo saqué gracias a Dios entonces miren aquí tenemos nuevamente esta vista y aquí terminamos con las laderas de con las nollies adiós